Esto que también acompañó estas lindas temperaturas, este fin de largo aquí en nuestra ciudad con una gran capacidad casi a pleno colmada en nuestra ciudad de muchos turistas. Y estamos ya en comunicación con Fernanda Díaz de la Asociación de Cabañas para hacer un balance de lo que fue este fin de semana y también hablar un poco de la incertidumbre de lo que vendrá. ¿Cómo está Fernanda? Andrés, Cecilia, te saludamos. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Muy feliz cumpleaños para Andrés. Gracias, mi amable. Gracias. Bueno, un poco lo decía recién Cecilia en la introducción, ¿cuál es el balance que se hace en relación a lo que ha dejado la Semana Santa? Que por cierto la vimos colmada la ciudad. Así es, así es. La verdad que tuvimos la respuesta que ya siempre Tandil en el sector de las cabañas tuvo, ¿no es cierto?, en tema de ocupación. Las cancelaciones que hubieron se reprogramaron enseguida. Así que la verdad, y todo se desarrolló muy bien también, ¿no? Los cuatro días, como ustedes bien remarcan, el clima colaboró muchísimo. Y también el ánimo de la gente, ¿no? Estaban como muy tranquilos, muy contentos de estar en la ciudad. Encontraron la ciudad bellísima, se fueron en realidad con mucho salado. Bueno, ayer hablábamos un poco de eso también, Fernanda, quienes vemos a turistas o trabajamos para ellos, aprovechamos y les preguntamos qué piensan de la ciudad. Y la verdad, todos se van maravillados de lo que es nuestra ciudad. La verdad que sí, y lo han remarcado, notamos como que lo remarcaban de manera especial, ¿no? Sí, sí. Quizás al estar tanto tiempo sin viajar y demás, es como que tenían una sensación diferente, ¿no? Como una alegría y la compartían y la expresaban y contentos de haber elegido nuestra ciudad. Fernanda, siempre cuando hacemos este tipo de notas preguntamos, ¿no?, a los, bueno, a quienes están en tema cuál es el perfil de turista. Pero ahora se me ocurre preguntarte cómo se han movido los turistas, cómo están en relación a los protocolos, por qué han elegido la ciudad y si tiene que ver en relación a esto también, ¿no?, a los espacios libres. Tiene que ver con el turismo de cercanía. Si vos te fijás, la gente que vino es de donde vienen siempre, generalmente, que es de Buenos Aires o alrededores de Buenos Aires o de ciudades cercanas a Tandil, ¿sí? Después ya no se veía tanto como en otras veces, que por ahí te viene mucho grupo, se ha visto más gente moviéndose en burbujas pequeñas, ¿no?, en familias más pequeñas. Y además, digo, bueno, nos acompañó el clima, cuestión que los propios turistas, bueno, elegían pasear, comer, todo, todo, ir al aire libre para, bueno, para cuidarse también y protegerse. Lo que pasa es que nosotros como ciudad y después lo que somos los prestadores turísticos en sí, las tabañas en forma particular, contamos ahí con una gran fortaleza, ¿no?, que es el espacio verde, la distancia entre las tabañas, no tanto área común. La ciudad es una ciudad que nunca se caracterizó por ser un turismo masivo, así todo que fuera la Semana Santa, ¿no es cierto? O sea, nunca fuimos un lugar de aglomeración de gente. Creo que los paseos estuvieron bien controlados también, se ha hecho un gran trabajo desde la ciudad para evitar las aglomeraciones. Así que la verdad que percibimos como que no hubo inconvenientes durante las Semanas Santa y te vuelvo a remarcar, fue muy notoria la satisfacción del turista que nos visitó. Ahora, una alegría es un aire, un respiro que no alcanza, porque quienes conocemos a los prestadores, con tantos meses cerrados, tener que seguir pagando personal, mantenimiento del pasto, de las piletas, de las cosas, esto da un aire, pero no alcanza ni siquiera para cubrir todo lo que hubo que pagar y seguir pagando. Es un gran alivio poder tener esta temporada y la mirada a futuro es poder continuar trabajando, ¿no? Creo que no hay margen para pensarnos cerrados nuevamente y hacer un recalculando para atrás con la actividad cerrada. Creo que creemos todos, básicamente, que ya no hay margen para eso. Sí, poder seguir trabajando. Deportilla es histórico también, que terminada la Semana Santa y hasta las vacaciones de invierno, a excepción del briefing de semana largo, se convierte en plena temporada baja, ¿no? Claro. Los meses de mayo y de junio históricamente han sido de temporada baja. Creemos que va a continuar así, no es que va a venir más gente. Son meses en donde está, aunque sea con virtualidad o con presencialidad, hay otras actividades que tienen que ver con la educación, que eso hace que el turismo quede más limitado. Por lo tanto, creo que podemos seguir trabajando con cuidado, con protocolos, como lo hemos hecho desde el minuto uno desde la actividad turística. Ahora, la gente cuando pasa esto, que es la segunda ola, que empiezan con miedo, que se van a cerrar, restringir, ¿qué hace? Deja de llamar, baja las reservas que tenía, espera, porque después de una Semana Santa, lógicamente el que vuelve, vuelve tan entusiasmado que siempre algún amigo se lo recomienda, dice, bueno, ya reservá porque te quedás sin lugar para vacaciones de invierno. ¿Qué han notado? Para vacaciones de invierno todavía no hay ni consultas. Claro. No, 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 todavía no, ni siquiera, y si hay alguna consulta por vacaciones de invierno, todavía no hay. Sí, obviamente, como te digo, también influye esto de lo de la segunda ola, sin duda que influye. Hay gente que, por supuesto, tiene temor y no viaja, ¿sí? Decide no moverse. Lo que sí también han bajado el nivel de consultas, pero te reitero, para nosotros ya pasada la Semana Santa es una temporada baja, entonces es normal tener menor cantidad de consultas. El tema es que, sabiendo nosotros como prestadores que ya tenemos una temporada baja, podamos continuar a un ritmo de temporada baja, porque vos haces los cálculos medianamente de cómo puede ser tu temporada, ¿no? Tiendo baja las promociones que podés sacar, de cómo fortaleces los días de semana, sobre los fines de semana. Bueno, las distintas estrategias que utilizamos todos los prestadores, pasada la Semana Santa. Claro. Y, Fernanda, es un sector en el que tampoco se han detectado contagios, digamos, a raíz de un paciente que venga y que empiece a tener síntomas. ¿Han tenido notificación de esto? Ninguna, ninguna. Toquemos madera para que no suceda. Ninguna. La verdad que no, que no ha sucedido desde la apertura de la temporada de turismo hasta Semana Santa. No hubo un solo caso que haya sido de turista. Fernanda, y también pasa esto ahora, que se ha dado como el turismo en nuestra propia ciudad. Decir, bueno, no puedo salir un fin de... Me lo tomo acá, en una cabaña, aprovecho el spa, aprovecho la pileta. Destino en tu destino, que fue el primer programa, ¿no? Claro, pero... Exactamente. Destino en tu destino, la verdad que fue muy oportuno en su momento. Si bien no sirvió, como siempre expresamos, para mover la rueda de la economía en el 2020, sí sirvió para prepararnos con protocolos, para poder recibir a la gente, para poder saber qué debíamos modificar en nuestra prestación de servicio, para sentirnos más cuidados, tanto de huestes como nosotros, que también estamos... Trabajando, claro. ...de trabajo todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que fue muy oportuno que la dirección de turismo haya implementado destino en tu destino. Lógico. Y esto ha sido también, vamos a recordar que dialogamos con Fernanda Díaz, de la Asociación de Cabañas. ¿Crees que este también es un sistema, ¿no? Todos los protocolos que se han procurado para mantener la higiene, ¿crees que es un sistema que también se puede adoptar fácilmente el día de mañana cuando podamos convivir con el virus o cuando, bueno, finalmente no esté entre nosotros? ¿Hay algunas cuestiones que ustedes entienden? ¿Esto lo vamos a adoptar? Mira, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Por ahí hay... Sí, puede haber circunstancias que ya van quedando porque creo que el tema del no amontonamiento va a estar por un tiempo prolongado, ¿no? Entonces creo que ese tipo de protocolos va a continuar vigente. Después, cuando vos reducís servicios, hay que ver cuando todo vuelva, porque quizás es conveniente que vuelvan los servicios también. Eso va a estar evaluándose primero desde cada prestador, ¿no es cierto? ¿Qué decidió renovar o qué decidirá mantener en caso de que todo vuelva a la normalidad? Ahora, ¿qué producen todos los trabajadores privados, que hay que mantener muchas cuestiones? ¿Esta incertidumbre nuevamente? ¿Esto de decir, bueno, la posibilidad de volver a cerrar, de que no haya turismo interno? ¿Cómo se preparan o es como decir, bueno, vivo el día a día? Mirá, la verdad es que te da miedo y te da incertidumbre, sin duda alguna. Mirá, que yo digo que es una emoción que el año pasado, al menos en mí, fue como el miedo, fue como instalado durante todo el 2020, ¿no? Básicamente creemos que podemos seguir trabajando con los cuidados y protocolos que hemos demostrado que podemos llevar a cabo, trabajar con responsabilidad y como bien vos lo decís, es un día a día, a puro presente, a puro presente. Qué difícil trabajar así, ¿no?, como empresaria. Y no te da visibilidad, no te da visibilidad del mirar para adelante. Entonces, la incertidumbre genera un estado de ansiedad también. Bueno, pero a decir verdad, Fernanda o Cecilia, a ustedes que son mujeres empresarias, este país también te entrena un poco para eso, ¿no? Por demás. Por demás. Está tiene en cintura para eso de... Hemos hecho un curso acelerado y siempre, siempre, siempre hay que estar... Argentina es un país particular también, ¿no? Sí, claro. Y con un mismo, con la transversabilidad que tiene, ¿no es cierto?, cómo atraviesa las líneas de la sociedad. Y cuando tomamos en cuenta la importancia que tiene esta actividad, no solo desde lo económico, sino también desde lo social, desde lo cultural, ¿no? El turismo como que atraviesa todas estas facetas y se convierte en una actividad muy importante en donde hay que ir cerciando la ola todo el tiempo, todo el tiempo. Es así. Es una actividad muy dinámica, es una actividad muy dinámica, siempre lo ha sido, siempre hay variables externas que vos tenés que estar tomando en cuenta. Y ahora, bueno, está este tema, esta variable... Como esta, ninguna. Como esta, ninguna. Como esta, ninguna. Fernanda, te mandamos un saludo grande, que tengas un lindo día y gracias por este paso por la radio y el canal del ECO. Y que gracias a ustedes, como siempre, por llamar a la Asociación de Cabañas. Gracias, buenas jornadas. Hasta luego, chao, chao. Fernanda Díaz, presidente de la Asociación de Cabañas, pasó aquí por la radio y el canal del ECO, por Informa de Cibas, bueno, dando cuenta, alguna especie de balance de lo que ha sido la Semana Santa, muy buena para el sector, sumado a la temporada, pero, por supuesto, todo esto no alcanza para hacer frente a lo que ha dejado el 2020, con muchas deudas, si bien hubo ayudas de gobierno. Sí, no, pero ha sido tremendo. Pero la verdad que fue un año totalmente de parate para una actividad que es muy fuerte en la ciudad.